Este día 22 de diciembre recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de María Antonieta de las Nieves Gómez Rodríguez. Nació en Tepic, Nayarit, el 22 de diciembre de 1949. María Antonieta de las Nieves Gómez Rodríguez es una actriz, comediante y cantante mexicana, reconocida por haber interpretado a los personajes de La Chilindrina y Doña Nieves en el programa El Chavo del Ocho de 1971. María inició su aventura artística de forma muy temprana. Apenas a los tres años ingresó a una academia de ballet que se encontraba cerca de las tiendas de su familia. Se tomó tan en serio las clases que a la edad de seis años consiguió entrar a la escuela de Andrés Soler de la ANDA. Fue una de las actrices de doblaje más cotizadas de México, cuando trabajó para la compañía cinematográfica interamericana CINSA a finales de los años de 1960 y comienzos de los años de 1970. Donde era ejecutiva de televisión independiente de México, donde realizó temas o aperturas para ver quién se quedaba con el programa, antes de la llegada de Rubén Aguirre o Jorge Gutiérrez Zamora a la locución. El personaje que llevó a la fama a María Antonieta de las Nieves es sin duda el de La Chilindrina en el programa El Chavo del Ocho. La Chilindrina era una niña pecosa a la que le faltaba un diente, que vivía con su papá Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, quien fue buen amigo de María Antonieta de las Nieves. Este personaje tuvo además su serie propia, llamada Aquí está la Chilindrina, emitida en la década de 1990. La Chilindrina no aparece en la serie animada del Chavo, porque Roberto Gómez Bolaños no poseía los derechos del personaje, sino la actriz María Antonieta de las Nieves, que registró los derechos del personaje a su nombre en 1995, después de 15 años de que Gómez Bolaños no renovara los derechos de ningún personaje en la vecindad, y en el momento en que la actriz iba a registrar un personaje llamado La Chilis, en su lugar, ya que la serie animada recrea las historias de la serie original. Su rol en los argumentos es asumido por Popis, Ñoño o Pati, y en algunas raras ocasiones por Don Ramón, Kiko y el Chavo. En 1973, María Antonieta de las Nieves dejó el elenco del Chavo del Ocho para conducir un programa llamado Pampa Pipilzin, al lado de Julia Lucena, que tuvo escaso éxito. Dos años después, en 1975, regresó al grupo de Gómez Bolaños. En el año 2005, participó en la telenovela Sueños y Caramelos, transmitida por Televisa. Esta sería su primera aparición en una telenovela en más de tres décadas, y la primera en el que no interpreta a su personaje de la chilindrina. Dos años más tarde, hace su participación en la telenovela Dame Chocolate, transmitida por Telemundo. En noviembre del año 2021, la actriz fue reconocida con un récord Guinness por su trayectoria artística al interpretar al personaje de la chilindrina por 48, de los 50 años que lleva interpretándola, desde las primeras grabaciones del Chavo del Ocho en 1971 a la fecha. Esto fue parte de la vida y la historia de María Antonieta de las Nieves, Cómez Rodríguez, comediante y cantante mexicana, reconocida por haber interpretado los personajes de la chilindrina y Doña Nieves en el programa El Chavo del Ocho, recordando este día 22 de diciembre la fecha de su nacimiento.